Esta semana tuvimos muchas sorpresas en lo que fue el fin de la fase regular, yo soy cantor y bienvenidos a la Golden League en un flash. Sabíamos que la última semana estaría de infarto y realmente no decepcionó, empezamos con una de las sorpresas, el contundente 2 a 0 de espirituals a Lotto Gaming y la dedicatoria de absence a Jerikan tras su picante entrevista. Una temporada de sueño para los espirituales y un Lotto Gaming que deberá trabajar mucho si no quieres repetir la misma historia de los playoffs en apertura. Con estos resultados Lotto se queda en sexto lugar y espirituals alcanza el quinto puesto, con ello dependían de quien quedara en tercer lugar para saber su rival en eliminatorias. Por otro lado Weiger estropezó ante un Aeternum que en una semana literalmente salvó la temporada, ante todos los pronósticos le ganó al líder de la competencia y se salva de disputar el promo relegación, guardando así su cupo en la Golden League por una temporada más en apertura 2021. Hunters tenía una fecha muy difícil contra CEU5 Bogotá que sin pena ni gloria logró ganarle en dos juegos bastante limpios y de libro, con estos Hunters dejaba la puerta abierta para que Swan pudiera quedarse con el tercer lugar de la Golden League. Y cerramos la semana con Swan Gaming ganándole 2 por 0 a Exilium Gaming, era la última oportunidad que tenía la escuadra del exilio para salvarse del promo relegación, pero la perdió. Sobre todo en la segunda partida donde debutó Crusader para Swan, Exilium tenía todo para ganar pero después de inexplicables situaciones, Swan remontó la partida para cerrar con una teleportación de MAUF que se vistió de héroe y salvó una partida que estaba perdida. Con este juego, que por cierto fue el más largo de la historia de la Golden League con 61 minutos de duración, Swan aseguraba su tercer puesto y decidía a su rival en playoffs entre Lotto y Spirituals. ¡Avalabilidad definitiva! La decisión de Swan fue enfrentarse a Lotto Gaming, por lo tanto Hunters se enfrentará a Spirituals en la primera ronda de los playoffs. La próxima semana veremos qué sucede con Exilium Gaming, que se enfrentará con los mejores equipos de la temporada en el circuito nacional Colombia y será la última oportunidad de Exilium para mantenerse en la Golden. Esto ha sido todo por hoy, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, nos vemos la próxima semana con el promo relegación de los circuitos nacionales lunes y martes a partir de las 5 de la tarde. Cambiamos horario para los ascensos, ojito, yo soy Cantor y esto fue la Golden League en un Flash.